Fétidos olores provocan el disgusto de vecinos en la colonia Valderrama, pues desde hace un mes buscan que las autoridades solucionen este problema que ha sido ocasionado por las recientes lluvias y que hasta la fecha representa un foco de infección. Es bastante alarmante, ya trae enfermedades, la mosca, es un montón de malas cosas que nos atrae, porque está la tortillería aquí, hay varios negocios de alimentos también por toda la cuadra, que incluso pasa tres, cuatro cuadras para abajo. Alma indicó que varios vecinos ya han contraído enfermedades estomacales derivado de las aguas negras, pues se ha generado mucha mosca a consecuencia de esta fuga, la cual atosiga a los hogares. Yo creo que unas siete veces cada vecino lo hemos reportado diario, con fotos, con whatsapp, o sea, con evidencia, que vean todo lo que tenemos, el agua hasta donde sale y hasta donde les llega, pues, porque no nomás es aquí. A través de su vocería oficial, Agua de Hermosillo indicó que a más tardar este martes 20 de julio, se atendería a la problemática, pues la programación de atención se había organizado para esta fecha. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.